¡Bienvenidos al canal de La Granja Didáctica El Ranchito! En este canal tú vas a poder divertirte y aprender un poco más acerca de nuestros animales de la granja. ¿Tendremos retos? ¡Vamos a tener juegos también! ¡Aprenderemos a ser granjero por un día! Y sobre todo y lo más importante es que tú vas a poder tener la experiencia de poder estar con nosotros desde tu hogar.